Alexander von Humboldt y la hospitalidad en Venezuela Humboldt y Bonpland experimentaron durante su estancia en tierras venezolanas la cortesía característica de la gente de estas tierras. En su relato de viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente, cuenta lo siguiente. Una feliz casualidad quiso que el primer indio con quien nos encontramos al desembarcar fuera el hombre cuyo conocimiento iba a resultar extremadamente favorable para nuestros objetivos de viaje. Carlos del Pino, que por espacios de 16 meses nos acompañó en nuestras correrías a lo largo de la costa y al interior del país. Al estar en tierras de Nueva Andalucía, Cumaná expresó lo siguiente. En las colonias españolas está la hospitalidad, que un europeo, aunque llegue sin recomendaciones ni dinero, puede tener casi la seguridad que encontrará cobijos si desembarca enfermo en puerto cualquiera. Visitando las salinas de Araya, Humboldt expresa. Llevábamos tres cuartos de hora caminando. Nos salió al encuentro el negro que transportaba nuestras bituallas. Al ver que no llegábamos, se había alarmado y salió en nuestra búsqueda. Nos condujo por un bosquecillo de serios a la choza de una familia india. Se nos recibió con la cordial hospitalidad común en estas tierras a las personas de todas las clases sociales. Durante su estancia en San Fernando de Apure, el naturalista expresó lo siguiente. Nos detuvimos tres días en la pequeña ciudad de San Fernando y nos alojamos en la mansión de Misionero, un acomodado capuchino. Nos había recomendado a él el obispo de Caracas y nos hizo objeto de las mayores atenciones y amabilidades. Estas muestras de amabilidad y acogida dejaron en el naturalista alemán una buena impresión de los venezolanos. Cualquier situación desagradable que haya podido vivir, seguramente fue superada por la hospitalidad con la que se le recibió en muchas partes del territorio. Cualquier situación desagradable que haya podido vivir, seguramente temprano efectivamente. Cualquier situación desagradable que haya podido vivir, seguramente se le recibió en muchas partes del territorio. suele.